¡Ahora sí que sí, querida! ¿Dónde estamos? Bueno, queridas amigas, para las que nos estáis escuchando Estaréis escuchándonos en vuestras orejitas Con un sonido mucho más radiofónico y envolvente Y para las que nos estéis viendo Pues estaréis puto flipando Porque hemos cambiado de localización Porque estamos en una celda de reclusión De aislamiento No, en realidad estamos en... Un estudio de verdad Estamos en Radio Ames Lo hemos conseguido Hemos viajado para atrás en el tiempo Porque el podcast era lo moderno La radio era lo de TAR Pues nosotras que somos unas señoras Antiguas pero modernas Pues nos hemos ido a la radio Y qué gusto Estamos felices de escucharnos También en buen sonido Era algo que queríamos mucho Ofreceros para que fuese Lo más agradable posible Escucharnos y nosotras también queríamos Poder tener esta experiencia Y además Bueno, sí que queremos aclarar Para ajustar las expectativas Que no nos ha contratado ninguna plataforma Nadie nos está pagando nada Seguimos siendo Vuestras ratitas de cloaca de confianza Nada de diners Pero bueno, somos unas ratitas Grabando en un estudio profesional Lo cual nos hace muy felices Sí, gracias a la generosidad de Radio Ames Tenemos un estudio profesional A pesar de seguir siendo efectivamente Dos puntos precarias Pero, oye, pues precarias pero dignas Con un sonido decente Para que lo podáis disfrutar Y precarias y dignas Podréis seguir escuchándonos Tanto en YouTube Como en Spotify e iVoox Pero además tenemos Una súper sorpresa Que nos hace mucha ilusión Y es que vamos a sonar Por las ondas locales De Radio Ames Así es Estamos en el FM FM, sí Vecinas de Ames Y alrededores Si nos estáis escuchando Un beso Yo soy May Yo soy Tais Y nos encantará Que si nos estáis conociendo ahora Os sintáis a gusto Y os quedéis todo lo que queráis Eso, eso Aquí vamos a tener un ratito Para charlar tranquilamente De cosas que nos importan a todas Y, oye, pues que ojalá Os quedéis ahí Mientras estáis haciendo Vuestras cositas Vuestros pucheros Que es lo que hago yo Cuando escucho podcast Por eso lo digo Vuestro trabajo Vuestro ir a caminar Vuestro coche Efectivamente Y, oye, mientras tanto Pues nos hacemos compañía Que siempre da mucho gustito Y como venimos subidísimas Vamos a hablaros también De que hemos hecho Nuestro particular Within Center A mí me gusta mucho Mencionar eso Que dijiste tú el otro día Que es el agujero de gusano Este Porque en realidad, claro Para las que ya nos siguen Este Within Center Del que habla May Ya fue como hace dos programas Pero bueno, da igual Porque es la primera vez Aquí rompemos No sé cómo se llama esto En la radio La cuarta pared El misterio Que hayan tratado con tanto cariño Y hayan confiado en nosotras Gracias Matías Begoña Y muy agradecidas A Artemisa y Nuria Que fueron nuestras invitadas Amiga, ¿cómo has estado En tu primer podcast en vivo? Pues, nerviosa O sea, yo realmente Si tengo que hacer un resumen De lo que fue Mi estar allí Fue un flandul Básicamente O sea Pero bueno, yo luego lo pensaba Y digo Pues mira, ya está hecho Quiero decir Yo creo que las cosas Hay que hacerlas Exacto Cuando las quieres hacer Me refiero Cuando tienes ganas De hacer una cosa Aunque no seas como súper experta O estés como súper rodada En algo Siempre tiene que haber una primera vez Y siempre tienes que empezar ¿No? Y siempre tienes que empezar a rodar Entonces para mí La sensación era como Bueno, pues ya está hecho La siguiente vez Pues estaré un poquito más Tranquila O un poquito más a gusto O no O estaré todavía más nerviosa Pero ese es el aprendizaje ¿No? Eso y es Y que tampoco me gusta mucho Lo de como romantizar Las primeras veces Que suelen ser un desastre Las primeras veces en todo ¿No? Y no me estoy refiriendo A nada en concreto Pero suelen ser un desastre Bueno, a mí me gustó mucho Porque justo con nuestra invitada Que habla mucho De la vulnerabilidad Y de poner el cuerpo Y de los cuerpos vulnerables Fue muy bonito Porque en nuestro caso Nos quedamos durante unos segundos Un poco como animalillos A las que les ha cegado Las luces de un coche Yo sobre todo Tú saliste súper venida arriba Diciendo Esa música más arriba Y cuando te sentaste Y viste a la gente Te quedaste como tiernida Y me gusta mucho Que eso se vea Porque, jo Podemos estar así Obviamente Es la forma en la que Muchas veces vamos a estar Para hacer las cosas Y a mí me parece precioso Que mostremos eso Porque nosotras siempre hemos Tenido la decisión Al hacer este podcast De que No íbamos a entregaros El producto perfectamente Empaquetado Y con el lazo Y vamos a entregaros Los procesos Y por el medio Pues los fallos O las vulnerabilidades O los sustos Así que compartir eso Ha sido muy guay Yo todo el rato he sentido Esto tiene sentido Quiero estar aquí Haciendo esto Quiero hacer esto más Así que ojalá más Totalmente Y gracias a las que vinisteis Sí, claro Por supuesto Que nos sentimos Súper arropadas Y eso es la bomba Porque tampoco sabíamos Muy bien que iba a pasar En ese sentido Y casi que Casi que queríamos Quitar unas cuantas sillas Antes de empezar Por aquello de que no se quedara La sala vacía Y oye Se llenaron las sillas O sea que muchas gracias De verdad Estamos muy contentas Por venir a darnos calorcito Totalmente Y a quien queremos darle calorcito Es hoy A nuestra invitada Sí Ya nos venimos al hoy Ya nos venimos al presente Y nos ha inspirado mucho Para hablar aquí De una movida De cómo estamos hoy Una Una movida que nos pasa Que es Menstruar Efectivamente Me refiero a esa movida Pues así es Sí, sí Bueno Ahora entenderéis Por qué Vamos a hablar de esta movida Pero antes sí que queríamos Como situar un poquito Pues el momento del ciclo En el que estamos cada una Y qué es lo que nos hace A nosotras Eso en el cuerpo Así como colocarlo más A nivel individual Y luego pues ya Lo contextualizaremos De otra manera Yo te cuento amiga Que estoy premenstrual Muy bien Me parece una buena fase A pruebas Sí Muy bien Me gusta que hayas venido Premenstrual Pues efectivamente Es una buena fase Sobre todo O sea Yo la siento una buena fase Porque para mí es la fase Del punto álgido De la locura O sea Para mí es la fase Del ir a tope Básicamente Ir a tope No me refiero A la productividad Porque yo nunca hablo En términos productivos Me refiero A mi revoltijo interno Entonces Yo esto Los ploto a tope Estos momentos De punto álgido De locura Y lo llevo al máximo Y me abandono A esta locura A estas idas y venidas A este Pues que si estoy triste Pues escucharme la música Que me hace llorar Si estoy O sea Llevarlo ahí Llevarlo ahí A los extremos Y también Es como el momento este Como de Para mí es como el momento Como de mayor lucidez De mayor lucidez Esto que implica Implica que es ese momento En el que te das cuenta De O sea Como que de repente Pum Lo ves todo Como desde fuera Y dices Ostras El mundo está fatal Quiero decir Esto está loquísimo Esto va del revés Estás muy lúcida Y muy despierta Desde ese lugar Claro Entonces es como Me hace gracia además Porque siempre se ha asociado Como que estos momentos Son los que Nosotras Estamos Un poco cucú En plan Está en esos días Y en realidad Tú estás viendo todo Con muchísima claridad Y lo dices En voz alta O es el momento En el que a lo mejor Te quitas más los filtros Y esa nitidez Y esa lucidez Que tienes Pues básicamente La sueltas para afuera Y claro Eso puede descolocar un poco A la persona que está al otro lado Hablando con una amiga Con Bea Bea te quiero mucho Te mandamos un beso Ella me decía Es que la premenstrualidad Es como una fase súper feminista Del ciclo Porque es Mazo antisistema Tú ves la injusticia Tú ves la violencia Además estás súper dispuesta A poner un límite Y a verbalizarlo Poner el límite Que te dé un poco más igual El no complacer O el no Pues eso El no gustar El no caer bien Pues todo eso Pues que te da un poco más Igual todo Y eso pues siempre es bien ¿No? Totalmente Totalmente Me gusta mucho que vengas premenstrual Yo vengo en transición De premenstrualidad A menstrual Estoy ahí Estoy ahí Ahí transitando Y para mí La menstruación Me hace Bajar unas capas Me voy más a lo profundo Y es cierto que no estoy tanto En lo racional O en lo discursivo Y no doy así Grandes explicaciones Con palabras Pero a la vez Eso Como estoy más abajo Me hace estar muy despierta En lo intuitivo Y en lo emocional Y en esa percepción corporal Y confío mucho en eso Confío mucho en ese lugar Entonces aparecen otras cosas Y aparece otra forma de ver Que me resulta también muy lúcida Y muy despierta Y muy útil Y Así como en premenstrualidad Me pasa como tú Que conecto más fácil con la rabia Menstruando O yendo hacia ahí Conecto más con lo blandito Con lo sensible Con lo que Con la tristeza Con la sensibilidad Con la nostalgia Y tengo mucha más capacidad De percibir mi mundo interno Y estoy menos disponible Para el afuera Lo cual es Muy anticapitalista Y muy maravilloso Y también Como con lo esencial Me hace mucho de filtro Mucho de Guarda las energías Para que lo que realmente es importante Haz tu nidito Quédate con muy pocas cosas Como muy desde el minimalismo Pero filtra lo esencial Y lo importante Entonces Bueno Yo creo que estamos En un buen estado Para recibir A nuestra superinvitada de hoy Sí Estamos en el que estamos Porque eso es así Y sobre todo Nos apetece muchísimo Este encuentro Así que seguro que Seguro que vamos a dirigir Todas nuestras energías Hacia ahí Y es que vamos a hablar Con una mujer Muy top Ahora veréis Porque estamos hablando De Bueno ahora veréis Siempre hago como estos misterios Y lo ponen el título Pero es un jueguito bonito Pero como no entiendo Esto de los tie Bueno en fin Paso a presentarla Vale Ella es un animal Vulnerable Nacido en Esquerraldea En Vizcaya Vizcaya Pedagoga Escritora Activista Creadora del concepto De pedagogía menstrual Y de ahí Amigas Esta introducción Y de la primera comunidad online Sobre el ciclo menstrual Soy una soy cuatro Además es autora De diario de un cuerpo Y del manifiesto Yo menstruo Entre otras Colaboradora en el programa Tardeo De Radio Primavera Sound Con la sección Mutantes y monstruantes Donde abre un espacio A cuerpos menstruantes A los cuerpos menstruantes Más vulnerables Porque los hay más vulnerables Todavía que nosotras Aquí presentes Y actualmente Bueno Está metida en otro Sarao que nos encanta Está entregada A la causa De la soberanía digital A través de su De su cooperativa Kintsugi Bueno Kintsugi Lab Donde están creando Ecosistemas digitales Xenofeministas Seguros Libres de odio De ansiedad Y de ciberacoso O sea Todo lo que necesitamos Como por ejemplo La comunidad S1-S4 Ahora nos dirá Si le llama así O soy 164 Porque ahí tengo yo mis dudas O la plataforma Para creadoras digitales Kumo O sea Que es La puta ama Y hoy está En loca yo Erika Irusta Ahí estabas Hola Erika Qué bien verte Sorpresa Eso es Sorpresa Ahí estabas Bienvenida Bonita Muchas gracias Un placer Un placer Eso digo Nosotras estábamos Deseandito Deseandito Este encuentro Y bueno Ya te lo hemos dicho antes Pero te lo volvemos a decir Te agradecemos un montón Que nos hayas hecho un hueco Que sabemos que Bueno Pues que tienes Tus cositas Y tu agenda Bastante ajustadita Siempre Y Y Muchas gracias De verdad Por estar No A vosotras De hecho Os estaba Escuchando Y pensaba Joaquín Mona Es como Qué buena Ubicación Porque Bueno Seguro que Que sale el tema De cada uno Y sus cositas Y después Del currazo De tantos años Así como Escucharlo Condensado Sin que yo lo ponga Sobre la mesa ¿Sabes? Y que cada una Se lo haya hecho Suya Y ha dicho Ay joven Qué guay Qué bien Tanto trabajo Funciona Total Total Eso que ha Eso que ha crecido En nosotras Esa palabra Ese permiso Y ese poder ubicarnos Ahí Desde luego Ha sido de tu mano Aunque sea la primera vez Que hablemos Directamente Y ha sido Gracias a ti Así que era Un pequeño Homenaje Antes de que entrases También Y además de eso Para empezar Te queríamos Hacer la pregunta Con la que nos gusta Iniciar el podcast Porque creemos Que va trazando Un paisaje muy claro A medida que las invitadas Vais contestando Tanto de nuestras Historias vitales Como de cómo se usa El loca En nuestro contexto social Que es preguntarte Erika ¿Cuándo fue la primera vez Que te llamaron loca? Hostia Me ha venido Un flash Súper feo Claro Pues No lo tengo Bien claro Pero la primera La primera cosa Que me ha venido A la cabeza Es Mi Aita Mi padre Siendo pequeña Dándome una hostia Seguramente Bueno Ha sido lo primero Que me Que me ha venido Así Si no sé Si se me han puesto Un poco De pelo de escarpia Con esto Pero Yo creo que Desde Bien pequeña O Lo que igual Bueno Entre lo que es rara Porque también Pienso en En la gente Bueno En los críos Y las crías Que jugábamos En el patio De donde mi casa Y tal Y seguramente Y seguramente También Me llamaron loca En algún momento Rara seguro Y que me trataban Como con un palito También Pero creo que Que tiene que ver Con entorno familiar La grabación Por lo menos Es lo que más Me ha quedado Evidentemente No llevo La etapa De este Tal día Tal hora Ya Me lo llamaron Pero Muy pronto Yo creo que He crecido Además Con ese loca Como Como una profecía Autocumplida O sea Como Como algo De lo que Huía constantemente Para Pues Para no Parecerme A determinadas Personas De mi familia Porque se supone Que yo me parecía A ellas Todas mujeres O sea No No cito en concreto Quién Porque también Es la intimidad Por supuesto De De mis familiares Pero sí Que era como ¿Cómo te pareces A ella? ¿Cómo? Entonces Creo que Desde mi tierna infancia He sido Loca Por algo Seguro Jo Pues Claro Es que Cuando Cuando lo vamos Preguntando así A las diferentes Invitadas Claro Nos lleva A lugares Que habitualmente Percibimos Como muy Opresivos Constrictos Actores Controladores De cómo estamos siendo De lo que estamos haciendo Como que se usa mucho Esto que tú nombras De que haya otra persona A la que no parecerse Como funciona también Para direccionar Un poco Cómo puedes estar siendo Cómo puedes estar comportándote Y Bueno Ya que Te ha llevado ahí La pregunta Y que nos lo has compartido Justo para nosotras Leyéndote Ese fue un lugar Importante Este que tú vas haciendo En el libro Bueno Tenemos aquí El librito Que Tai siempre lo enseña muy bien Uno de tus libritos Sí Diario de un cuerpo Que ya tiene unos años Pero tiene O sea Sigue siendo súper recomendable Y bueno Este libro Es muy lindo de leer Porque es como Dices al principio Un poquito como Ir de la mano contigo Estar así muy contigo Con lo íntimo Que vas compartiendo Y haciendo un poco Y haciendo un poco el viaje Y precisamente Una de las cosas Que vas compartiendo A lo largo del libro Es este viaje Que vas haciendo De cómo vas pudiendo Reconocerte Y nombrarte Como una niña maltratada Y cuando yo fui leyendo eso Lo agradecí mucho Porque Siento Y desde mi posición De terapeuta De acompañar Percibo mucho eso Que sigue siendo Un tabú Muy muy fuerte En lo social Que apenas se visibiliza Que apenas se nombra Y creo que Es súper importante Ponerle palabras A que El maltrato En la infancia Como tú lo recoges La violencia física Psicológica El abuso sexual Es mucho más habitual De lo que se dice Atraviesa Las trayectorías vitales De muchísimas personas Y amiga Que nos estás escuchando Al otro lado No estás sola No estás sola En esto En absoluto Y Necesitamos Nombrar también Y como tú lo explicas Creo que Que coloca mucho esto Que las unidades familiares Dentro de un sistema Como este En el que vivimos Que no pone Los cuidados Ni las relaciones En el centro Son muy susceptibles De reproducir Todos los malestares Que se colocan En lo social Y de reproducir La desigualdad De género Y de ir reproduciendo Las heridas Y las violencias Que se van trasladando Generacionalmente Para las que no ha habido Pues posibilidad De reparación O de sanación Entonces Me parece muy urgente Encontrar otras formas De nombrar esto Que no sea Reproducir el discurso Aprendido De que Esta chica Está rota Y es algo individual Y es su movida Que se tiene que solucionar Porque Y aquí remitimos A Nerea Barjola Esto forma parte Del relato De la violencia No es cierto Y además No es una cuestión individual Es un problema social Y es una cuestión colectiva Y un poquito Después de esto Que queríamos compartir A partir de lo que tú Compartes en el libro Nos gustaría mucho Preguntarte Han pasado unos años Desde que lo has escrito ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en relación a esto? Y también Con tu mirada Y tu experiencia ¿Qué tiene que pasar Para que esta violencia Deje de suceder O sucediendo Para que al menos Tengamos más posibilidades De reparación? Vale Tomando el punto De cómo estoy Bueno Mi color Vale O sea El libro De hecho El 9 de noviembre Cumplió 6 años De la publicación Y Y Y bueno Yo Estoy Estoy bien Quiero decir Que En plan Estoy bien Que es estar bien A ver No Estoy bien Nadie puede estar bien En esta sociedad En estos momentos Y menos Desde el cuerpo Desde el que hablo Y con el historial Que tengo Pero carajo O sea Soy una buena persona Y ya no me trato mal Y no hago daño A la gente Entonces Con eso Creo que Estoy bien ¿Vale? Bueno Eso Eso es muchísimo Ya es mucho Claro Sí O sea Yo Yo me esfuerzo muchísimo Y sobre todo Bueno Desde que Desde que Soy Amazo Desde que Soy madre Muchísimo Más Porque Una de Mis prohibiciones Era no Tener Criaturas Porque No sabía Cómo podría Responder Ya no tanto Por el mito De hija Maltratada Madre maltratadora Ni nada Ni nada De esto Realmente Pienso Que Que si bien Es un hecho Bueno Que no es un hecho Particular Como bien Estabas diciendo Mais Sino que Es una cuestión Social Y que también Tenemos que tener En cuenta Que en mi caso Por mi generación Yo soy del 83 Bueno pues Tanto mi padre Como mi madre Son hijos De personas Que pasaron En la infancia En una guerra Y que tenemos Que entender Cómo esas violencias Y cómo aceptamos Determinadas violencias Y las damos Por normal O sea Cuando Cuando nos criamos En entornos Violentos Tanto Intrafamiliares Es porque existe También violencia Fuera Y eso no justifica Ni de coña O sea Yo llevo Voy a hacer Ahora Casi Siete años Siete años Que no Que no tengo Relación con mi padre Para mi Ha sido una De las cosas Más Y sigue siendo Una de las cosas Que más me duelen Porque me duelen Muchísimo Porque yo no tengo Una relación Con mi padre No significa Que yo no quiera A mi padre Y tratar De tratar Para que yo Haya conseguido Entender Que Mi forma O sea Mi Amor En relación No es posible Porque Que en esa relación No No ha podido ser Reparada Ni Como Como yo Pues había marcado Unas pautas Que necesitaba Que se respetaran Y unos hechos Que necesitaba Que se hicieran Para poder iniciar Una relación Y bueno Pues Esta persona Tomó Sus decisiones Y no No se cumplieron Entonces Aceptar Que tú quieres A una persona Pero que esa relación No te Te hace mucho daño No es que no te haga Ningún bien Sino que te hace Mucho daño Es muy dura Sobre todo Cuando hablamos De De la Bueno Pues De uno de tus cuidadores Primarios ¿No? Con mi madre Si que conseguí Hacer esto Ella Se esforció Cumplió cada uno De los puntos Que Que marqué Pero claro Marcar estos límites Marcar estas condiciones Cuando tú Partes De De ser una Masa Informe A la que A la que Pegan Insultan Tocan O sea De De no saber Cuál es Tu Tu límite Porque tu límite Es un rinconcito Que está dentro de ti Que te haces más Como más pequeña ¿No? Y Y Y Que la haces Pagar como una Una La haces una purga constante Porque Me queda muy claro Una cosa Que es que Las hijas Hijos O hijes maltratadas No No dejamos De querer A nuestro padre O a nuestra madre Sino que lo que nos sucede Es que nos dejamos De querer A nosotras mismas Y Eso es un movidón Porque claro Los niveles De automaltrato Pues siempre han sido Muy altos O sea Aparte De lo que es Como convivir Con Con un estrés Postraumático Pues eso Desde Desde pequeña Porque mi amígdala Que la tengo Muy activa Siempre está huyendo ¿No? Claro Y siempre tengo Esa sensación De que es vida o muerte Y mi visión siempre Es pues una visión De túnel De que Si Por cualquier cosa Me pueden pegar Cualquier persona Entonces claro Yo soy una persona Que vive Que ha vivido Mucho la defensiva Que Cuando creaba Por ejemplo Al principio Me acuerdo En el camino Cuando creaba Cosas en el En el blog Estaba con un plan De que puede responder Esta persona Que me pueden decir Y si Entonces yo siempre Busco todas las maneras Para que nadie Me sapuda Que además Si Si tengo un encuentro Violento con alguien Yo puedo responder De una manera Muy violenta Entonces digamos Que es inhumano O sea Realmente Vivir así Hasta que no te das cuenta Y alguien te reconoce Y en mi caso Fue Fue Mónica Ortiz Que es una Psicóloga feminista Y en mi caso Solo Me ha funcionado Con tanto psicóloga Como psiquiatra feminista Que han reconocido Esto Está sucediendo No te lo O sea No te lo estás inventando Y no estás exagerando Porque además Siempre piensas Que uno es culpa tuya Dos estás exagerando Además existe Este tabú gigante Que es el de La violencia Y el maltrato En las familias Que es donde más se da Y está esta cosa De Bueno Tu padre y tu madre Hacen lo que pueden ¿Sabes? No seas tan cabrona Ni tan exigente Que hacen lo que pueden ¿No? O O bueno Pues Yo qué sé Pues Tu abuelo también Pegaba a tu madre O cosas así Es como Bueno Vale Pero yo Me siento diferente O yo no puedo vivir Con este peso O igual soy tan Tan torpe Y tan mala Y tan loca Que no soy capaz Que no soy capaz De pasar página ¿No? Esto también se lo debe Porque no perdonas Porque no continúas Porque eres tan rencorosa Y no tiene nada que ver Con el rencor En absoluto O sea Creo que no hay una necesidad Más grande Más grande de amar Que por ejemplo La que sigo teniendo A día de hoy Pero claro Es que Si vuelvo a amarles A ellos Dejo de amarme a mí Porque Hay un punto En el que eso no es posible Entonces Yo no quiero seguir Siendo la que se quede Por el camino Porque Me he hecho Muchísimo daño En todo este tiempo Y especialmente Desde hace tres años Y medio Tengo una persona Que depende totalmente De mí Bueno también De su padre ¿Vale? Pero me refiero En mi relación En la que No me puedo permitir Chorradas O sea No me puedo permitir Cada uno Tenga sus niveles Yo con mi criatura Tengo los niveles De cuidado Muy altos No me puedo Permitir Hablar Ni con desidia Ni con esa cara De te odio Ni No Para nada Quiero hacerle sentir Nada De De la porquería Con la que he acabado Formándome ¿Vale? Y he hecho un súper buen trabajo Con toda la mierda Que Que me ha tocado Pero Yo no quiero En absoluto Eso ¿No? Entonces Si giraría Para el otro lado No es por rencor Es porque Porque me dejaría De lado A personas A las que Realmente se merecen Este amor Que es Tanto mi hijo Como yo Entonces Pues Es un currazo O sea Ya Es que Lo elaboras También Lo explicas También Lo trazas También Me parece tan importante Esto que has dicho De que Tú puedes seguir Guardando el amor Pero cuando tocas Con el límite De que la relación En buenos términos No es posible Guardar ese amor Es algo Es algo que puedes hacer Individualmente Pero no en la relación Esto me parece Importantísimo Poder ubicarlo Como una posibilidad ¿No? Frente a ese relato De que La única posibilidad Del amor Es Estando en ese tipo De relación Y es que Lo que tú has hecho Lo que tú Acabas de hacer Lo que tú has hecho En el libro Es algo indispensable Que hacer Cuando hemos vivido Violencia Y cuando hemos Atravesado Experiencias traumáticas Que es Poder ponerle palabras A lo que ha sucedido Poder usar nuestra voz En nuestros propios términos Poder estar en contacto Con personas Que nos reconozcan Y que validen Lo que ha sucedido Porque igual que Nos dañamos en relación Sanamos en relación Y las personas Necesitamos esos otros vínculos Que nos devuelvan Esa mirada Y ese refuerzo Y el poder establecer Condiciones de seguridad En las que poder Ocuparnos de nosotras En los términos Que no han podido ser Cuando se dio la violencia Y el poder establecer Qué significa reparación De este daño para mí Y esto que tú Que tú recoges En el libro Y que acabas de hacer Es que para nosotras Es otro relato posible Es como ponerle cuerpo A que otra forma De atravesar Esas experiencias Que no hemos elegido Que cuando vivimos violencias Esa violencia Estaba antes que nosotras Estaba en el propio sistema Como tú nombras Por las características Estaba antes de que Naciésemos Incluso Y hay otra forma De atravesar eso Posible Que no es La única Que nos han contado Entonces, Juan Muchas gracias Por compartirlo De verdad Es que además Es decir que Es un camino Solitario Porque no hay muchos Espejos O sea Esto lo hago A raíz Del libro Que para mí fue En este caso Fue escritura Terapéutica Si no Me suele resultar Muy terapéutico Escribir Pero en este caso Sí que lo fue Sí que sirvió Para que personas Más o menos Cercanas De mi vida Incluso gente Que no conocía Pues me compartiera Su caso Y su situación Pues eso Que además Del maltrato En la familia No se habla Y también Como esta cosa De entonces ¿Entonces qué? Entonces Me aparto De mi padre Me aparto De mi madre Y yo decía No O sea Cada persona Tiene un camino Porque yo he de decir Que para mí Ha sido De las cosas Bueno Creo que De las cosas No Las cosas Más duras La decisión Más dura Que he hecho Con Yo no sé Si podría decir Con mi libertad Porque Porque la La violencia Te obliga a tomar Decisiones Que no quieres ¿No? Libertad no es Porque Libertad es que También hubiese tenido Otra Una opción Que me hubiese molado ¿No? Me quedaba El Continuar maltratándome Que es Mantener Esa relación O O el salvarme ¿No? Entonces Sostener Esa salvación Por así decirlo Tiene un precio Alto Y no creo Que Creo que Cada una Tenemos que Mirar Cuanto Nos queda En la cuenta O si podemos Ir ahorrando ¿No? Si podemos Hacer estrategias De bueno Mira Pues igual En vez de Llamar Todos los Domingos Pues igual Una vez Al mes Mientras me voy Buscando estrategias Totalmente Porque 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 es Para mí Es jodidamente Duro O sea Yo no No hay Noche que no me acueste Pensando En mi padre Que no piense En cómo estará Que será de él En que Ojalá No Ojalá No O sea Que ojalá Todos sus actos No hubiesen hecho Que se esté perdiendo A su nieto Que es una maravilla Y que Y que Se parece En muchas cosas Bonitas Que tenía yo Cuando era pequeña Y que además Son también De De mi Aita O sea Pero Pues eso Pues lloro Me echó ahí el rato Y digo Pero la realidad Es que Y además Es como Con lo que Cierro el libro Que me sirvió mucho De ese ejercicio De yo tengo Yo tengo un Aita Que es parte De la fantasía Que me permitió Continuar Y Y ese Existe en mí Entonces Bueno Pues Pues ahí ¿No? O sea Esas cosas buenas Que había tenido Nuestra relación Pues las salvo Y además Pues las transmito A mi crío ¿No? Pero El cómputo O sea La persona en sí Con sus luces Y sus sombras No Y yo No somos Compatibles Porque Sigue siendo Mi kriptonita Y Y no Y Y lo siento Pero Pero no Pero Pero Y Legitimamos Absolutamente Esa posibilidad Sí Y celebramos Que dentro De las que Has podido Tener Sientas Que Estás ubicada En las que Te sientan bien Aún con lo difícil De verdad que sí De verdad que sí Y yo Eso Yo reitero El agradecimiento Porque sí Que es verdad Que Como dices Por desgracia Esto es muy Muy habitual Y sigue siendo Un tema Muy difícil De compartir Porque Sigue siendo Muy tabú Y porque Perviven Esta especie De De frases Hechas De mandatos Como Bueno Pero es la familia Bueno Pero Al final es tu padre Bueno Pero estás condenada Estáis condenados A entenderos ¿No? Todas estas Cosas que nos suenan Como Que nos suenan A todas ¿No? Porque están Muy instauradas Y muy pocas veces Se cuestionan Y Y parece que La Parece que La La única posibilidad O lo único Que te legitima A tomar decisiones Como la que O sea Tan duras Como la que Has tomado tú Es que tiene que haber Algo que ya no Que ya no haya Vuelta atrás ¿No? Que sea como Considerado lo Suficientemente grave Como para que tú Ya Bueno Pues te alejes De esa persona Y Y no hay Nada Estipulado O sea Es tal cual Lo que tú decías Cada una Tiene que ver Un poco Cómo Cómo hacerlo Y Y no va a haber Una solución óptima Está claro Que cualquier camino Va a ser doloroso Pero que es muy importante Quitarnos de encima Esos mandatos Y empezar a ver Un poco también Qué es lo que nos dice El cuerpo Y qué es lo que Y qué es lo que Necesitamos Para estar Lo mejor posible Así que Insisto Gracias por Gracias por compartirlo Y Hijo Bueno Y ahora Para suavizar Un poquito Porque hemos empezado Fuerte La verdad O sea Venga Ya está A partir de ahora Y ahora ya está Hemos empezado fuerte Ya está Ya está Ya 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 hemos tirado El tema Claro Eso es Eso es Hemos tirado De la tirita Ya nos hemos despelotado Ya está El corazón Sobre la mesa Y ahora Muy bien Ya podemos tirar Pues Pues nada Y que te queríamos comentar Que Para nosotras Como te decía antes Mai Eres Referente Y eres Y no quiero O sea A veces a mí lo de referente Me suena ya como un poquito Un poquito sobado Y un poquito también Como el estar casi Como poniéndole ahí Como un poco una mochila Con unas piedras encima Referente sin responsabilidad No esperamos nada Disclaimer Simplemente agradecidas Por lo que hemos recibido Eso Lo decimos a modo de Lo decimos a modo de homenaje Porque Claro Luego hablaremos más de esto Pero es que Pues lo que comentábamos al principio Todo el tema de De comprendernos mejor Como personas menstruantes Nuestra ciclicidad Etcétera Pues en todo esto Tú has aportado muchísimo De hecho Mi primer contacto Con todo esto Fuiste tú Y todo Y todo tu Y todo tu contenido Y tu sabiduría Pero bueno Sabemos que eres mucho más Que La señora de la menstruación Y aquí pongo comillas ¿No? Porque es un poco citarte también Que esto Que esto alguna vez Te has Te has referido a ti De esa manera ¿No? Y que bueno Y que recientemente Has cerrado Esta etapa De tu vida De 12 años De trabajo De investigación De aportaciones Súper importantes Con la publicación De la guía Cómo reclamar la menstruación Creada para Para el Ministerio de Educación Y que por cierto Tenéis todas A vuestra disposición En los recursos De tu cuenta De Instagram De la bio Ahí La podéis descargar Os la recomendamos muchísimo Pero ya digo Aunque eres mucho más Que la señora de la menstruación A mí sí que me gustaría Dar un lugar Al hecho De que eso Para mí Y para muchísimas otras Pues conocerte Supuso Uno de los aprendizajes Más reveladores Y más Transformadores Para mi cuerpo Menstruante Que fue este Entender Y abrazar Que soy cíclica Que mi cuerpo Es sabio Y que no hay Nada malo en mí Entonces bueno Como tú Como tú muy bien colocas Y has colocado siempre El problema No es la menstruación Es quién menstrua En esta sociedad En la que vivimos Entonces bueno Esto Esto que se dice así Rápidamente Pues No es nada fácil Lo de aceptar Esta ciclicidad Y aceptar Que nuestro cuerpo Es sabio Y todo eso Porque bueno Primero lo tienes Que querer escuchar Que eso ya es Un primer paso ¿No? Y luego tienes que lidiar Con cómo colocas eso Porque Después de entender esto Pues viene la siguiente hostia Así Bum Rápidamente Que casi ni la ves Y es que Una vez que tomas Conciencia de esto Te das cuenta De que Este sistema En el que vivimos Que nos asfixia Que nos oprime Que nos exige un ritmo Y un rendimiento Que son inhumanos Pues Es muy difícil de hacer Esto De escuchar a nuestro cuerpo Y de prestarle atención Y además es que es insuficiente Porque Si nos quedamos en eso Podemos caer En La trampa De que Soy yo Individualmente Quien tengo que abordar esto Y quien me tengo que responsabilizar ¿No? Y en que Que es mi responsabilidad Ahí viene otra vez La carga El peso El ponernos otra cosa encima ¿No? Porque La realidad Es mucho mayor Es mucho más grande Que lo que yo puedo hacer A nivel individual Y que por mucho que yo Detecte Que mi necesidad Es tumbarme en el sofá Y taparme con una mantita Porque estoy menstruando O yo que sé O cualquier otra O cualquier otra cosa Me ha dado un placer físico Te has imaginado Me ha dado un placer físico Eso Claro pues resulta Que este sistema Turbocapitalista En el que vivimos No te va a dejar Coger la mantita Y tumbarte en el sofá Que es lo que tu cuerpo necesita Me pondría con vosotras A seguir esta conversación No me iría Pero la mantita Pero la mantita y la infusión Sí Entonces bueno Puesto todo esto en contexto Yo te quería preguntar ¿Hacia dónde podemos enfocarnos Las mujeres y personas menstruantes Para no caer en esta trampa Capitalista De poner el foco En cada una de nosotras De forma individual Y convertir Esto de la menstruación En un otro bien de consumo Ya ves Erika Que todas nuestras preguntas Para ti son una tech talk Porque te consideramos Una mujer muy sabia Cada vez le planteamos Una Una miniconferencia Vale Me alegra mucho Esta contextualización Yo soy la señora De la menstruación Porque ya Me queda ya poco Para los 40 Así que me gana El título de señora Y también soy la señora Del contexto Creo que incluso más Que la Haraway Al menos soy la señora Pesada del contexto Y me gusta mucho El contexto Y ubicar eso Porque además Durante estos 12 años Que han sido Maravillosos Y cansados De narices O sea No lo hagan En sus casas Por favor Claro Porque ha sido Como Además Mi trabajo Siempre lo he enfocado Desde el activismo Con lo cual Poner el cuerpo Ha sido Todo el tiempo Y sostenido Y eso pues Tiene un deterioro Pero el punto Aquí es Que en este devenir De cómo Empecé en 2010 Y qué es lo que Había En relación A la experiencia Menstrual Y demás A lo último Que vi Que no miento Si os digo Que desde Enero O así Bueno De hecho Yo nunca suelo Nunca he solido Como cotillear Cuentas Y nada de eso Ni porque Lo llevo muy mal O sea Tengo un nivel De ansiedad Muy tocho Y me encabrono Súper rápido ¿Vale? Entonces Para no llevarme Esos calores Pues sí que Una de las cosas Que he visto En este recorrido Es una de mis preocupaciones Que yo siempre Estaba dando La chapa Con que cuidado No se nos vaya a convertir Esto en una cosa Que venga El sistema capitalista Lo coja Y lo vacíe De contenido Y deje un cascarón De nueve Cuidado O sea Ahí fue como Por ejemplo Que yo creé La complicidad Soy una C4 Que ahora es S1-S4 Vale Resuelvo la duda Al principio Gracias Porque Yo de profesión Soy pedagoga Y Y una de las cosas Que estaba viendo Era la mercantilización De la educación ¿No? Ya en el 2010 Ya hubo un hype Importante de esto Pero ya Con el tiempo O sea Todo el mundo Podía hacer cursos De cualquier manera Si Se supone que Pseudo sabes De algo Sabes Enseñarlo Y Lo que se estaba Convirtiendo En realidad Era Bueno Pues en un En un nicho En un nicho De este sistema Turbocapitalista Era un tema Muy Muy provechoso La data Del ciclo menstrual Es Tremendamente Jugosa O sea Creo que Ya con lo que Sucede En Estados Unidos En relación al aborto Y demás Ya se ha podido Ver eso De lo que yo Llevaba Dando la chapa Años En plan De no Deis vuestros Datos En el ciclo Porque eso Es En el ciclo Porque eso es Gilead Teniendo mucho cuidado Con todas estas cosas Porque al final Lo que se ha ido convirtiendo Entre varias cosas Una de ellas Que viene aquí Al tema Es en la culpita Bueno aparte de ser La perfecta Menstruante De tener En plan De que pasar Por todas las fases Del ciclo De la manera En la que por ejemplo Didácticamente Yo he podido describir O Pues que es culpa tuya En plan De nena Si menstruas mal Uno Es porque Menstruar mal ¿Vale? O sea Como que se puede Menstruar bien Que es como Lo de menstruación consciente Que yo respeto mucho A compañeras Que me molan Han utilizado ese término Pero dices Y la otra ¿Cuál es? O sea De hecho No hay nada Menos consciente Que menstruar Porque es tan gracia y punto O sea Whatever La cosa Es que Lo hemos Lo hemos convertido Ya en una Pruebita más Que tenías que hacer O sea En plan De si ya tenías Que ser perfecta En X cosas Y tal Además Tanto para decir Feminista Como si no lo eres Tu menstruación Tiene que ser así De esta manera De estos colores De tal Que no es Que ¿Cómo quieres Que sea así? Bueno Primero sígueme Dame un like Y después explicaré Tal Con este curso Maravilloso Conseguido Y es como A tomar por culo La bicicleta De hecho Es uno de los motivos Por los que He acabado Muy llamada Con mi trabajo Tiene que ver Con esto ¿No? Con Con ¿Qué carajo Ha pasado? Pues nena El capitalismo Ha pasado Porque es un nicho Realmente Jugoso ¿No? Y Y ya está O sea Es que ya está O sea Es pura maravilla Entonces ¿Cómo colocabas esto De ser cíclica En esta sociedad? ¿No? El hecho de Bueno pues que Menstruar es político Menstruar es cultural ¿Y con qué herramientas? Bueno pues Durante mucho tiempo Y considero Que la parte De autocuidado Es importante Y autoconocerse Pero cada día Considero Más Que es importante Redes Nodos O sea Bien por ejemplo Como ha sido La comunidad Si no es el cuadro Pero más allá O sea No solo nos podemos Quedar en Como en nuestros Nodos De comodidad También En la guía En la guía Del ministerio Se hizo Desde ciencias ciudadanas Desde la parte Del CECI Que es que la tenéis En mi Instagram personal En el de Arroba Yo Monstro Y Y una de De las cosas Que Que me molaba mucho Era la idea De laboratorios ciudadanos ¿Vale? O sea Esto es una Asociación De vecinas Que se puede pedir Un espacio O diferentes sitios Se pueden pedir Como diferentes espacios Pues para poder Investigar Y poder empezar Pues desde la parte De Partir del propio cuerpo Que para mí Eso sí que es fundamental Y que tiene que ver Sí con mi práctica Feminista Que es partir Desde Desde mi cuerpo A ir a conocer Los otros cuerpos Y Y poner en común Que necesidades De De cuidado ¿No? Es esta parte de Más que el autocuidado Que Sí, por supuesto Yo en estos momentos Estoy con una parte De activismo Ciencia ciudadana Cuidado colectivo No sé De hecho La guía Que está para descargar Para todo el mundo Está pensada Para los Para los profes Por ejemplo De instituto Tanto de España Como de Latinoamérica Pero en realidad Sirve Mi idea fue Que lo pudiese descargar Todo el mundo Y empezar Desde ahí A investigar ¿Vale? O sea Creo que Que eso es lo que nos va a dar Herramientas suficientes O sea También tenemos que Ir a la parte política Que ya Están empezando A A Tener No No leyes como tal Pero sí Ya se está Hablando De En Parlamentos Y demás Cosa que es Muy necesaria O sea Necesitamos Marcos Necesitamos Estructuras Y esto también Para mí Al menos a día De considero Que va No a evitar Porque siempre va a suceder Pero A A no caer En la terapeutización De la menstruación Que Esto es una cosa Pues Que como Yo puedo utilizar la palabra Me vuelve loca ¿No? Esta cosa De parece Que necesitases También una profesional A tu lado Para O sea Necesitamos Profesionales Para todo Para acabar Haciendo las cosas Bien Y ahora Como No cuidado Con eso Porque hemos pasado Cuando yo comencé Mi trabajo Lo que yo me tomé Como mi trabajo Era la despatologización Del ciclo menstrual Y ahora me encuentro Bueno Ya no Pero estaba En este último punto Que era De esterapeutización De la menstruación En plan De ojo cuidado ¿Sabes? Que Que se lo estamos Volviendo a dar A otra gente Pero lo estamos Volviendo a dar Cuando esto Bueno Es parte No solo De nuestro cuerpo Sino de lo que conforma Nuestra sociedad ¿No? Y de lo que conforma Nuestro día a día Entonces Pues creo que son Como esos puntos Activismo Cuidado colectivo Laboratorios ciudadanos Nodos digitales Nodos digitales En redes Comunidades digitales En todas las partes O sea Desde la parte Política Hasta en el supermercado Jo me encanta Porque claro Lo colocas Desde este otro lugar Que siempre lo hemos Aprendido Como algo tan individualizado Y además Como dices ahora Parece que tienes Un poco que Profesionalizarte Menstruando Optimizarte Menstruando Y tú lo llevas Pues a la propia experiencia Al cuerpo A la colectividad Con otras A los cuidados Y a establecer Pues bueno Otro marco posible También a nivel legal O a nivel De cómo vivimos En nuestro día a día Para hacerlo Y me gusta mucho Este giro ¿No? Creo que Que se ve la luz Que se puede ver la luz Lo importante Es poder pagar la luz También Efectivamente Y Aquí Bueno En esto Ver la luz Y en esto Que tú haces Que es Pues cómo vas compartiendo Desde tu propia experiencia Personal Y cómo vas al mismo tiempo Sembrando otros Caminitos posibles Cuando hicimos el contacto Para esta conversación Nos compartías Que recientemente Has cumplido un año Medicada conscientemente Que es además Una forma de nombrarlo Que creo que Es muy chula Para tomar Y Que detrás de esto No ha habido Solo mucha investigación Y mucho trabajo De lo que es Tu propia labor A nivel de salud mental Sino que Como nombrabas antes Hubo también Toda una búsqueda De ese acompañamiento Por parte de profesionales Feministas Tanto una psicóloga Como una psiquiatra Y En medio de todo ese proceso También hubo Pues un Conversar contigo misma Para ver Donde colocabas La posibilidad De medicarte Como un recurso más Dentro de tu proceso Y a mí me gustó mucho Que nos lo compartieras Porque yo veo Que es un conflicto Muy habitual Especialmente Entre mujeres Feministas Por ejemplo Que tenemos Pues esa mirada crítica Respecto a Las grandes Bueno pues La industria farmacológica La medicalización De nuestras vidas Etcétera La patologización De los procesos Pero al mismo tiempo Pues llegamos a puntos En nuestra vida Que decimos Vale Voy a conversar conmigo Para valorar esta opción Entonces No tenemos tantos relatos Que coloquen Todo este proceso O esa medicalización Consciente Desde nuestra perspectiva Por eso nos encantaría Escucharte de Cómo ha sido para ti Este proceso Y esta decisión Y qué ha ido Pasando A partir de ahí De este medicarte Conscientemente A ver Por un lado Cuando utilicé La palabra Conscientemente Puse las comillas De Joder Es que no me gusta Esa palabra Pero Nos hemos entendido Porque es una cosa De No es porque he sido De nuevo Tan vaciada De contenido Pero Digamos que He tenido El privilegio De poder Elegirlo Y en este caso Empezó Como todas las cosas Como todas las cosas buenas Empezó De la mano De una amiga Todas las cosas buenas Siempre empiezan igual Un beso Para esa amiga Y Me acuerdo Que Hablamos Yo no Suelo estar muy conectada En WhatsApp Pero con ella Tenemos un tipo De conversaciones De audios Podcast Que Nos vamos enviando Y cada una Escucha cuando pueda ¿No? Que es como Para mí es como La maravilla De la comunicación Porque es como Una parte De un monólogo Interior Y luego Un ditas a la otra A mí me flipa eso Así que yo hago Podcast a mis colegas Y me tomo tiempo Y en una de estas Fue como Bueno Yo peté Y fue justo Pues De hecho El 12 de noviembre He cumplido un año Medicada Con duloxetina 60 milgramos Y Y bueno Pues ese verano Yo estaba Muy mal Estaba Sobrepasadísima Pues ya no O sea Mi Mi nivel de ansiedad Estaba Por las nubes Y Me había visto Algunos Gestos Que no me gustaban En la relación Con mi peque Y fue como ¡Ah! Que puta mierda Porque siempre La terapia Me la he pasado A veces En plan de Yo ya Esto ya Todo bien Y Y me daba mucha vergüenza Yo siempre he tenido Muchas vergüenza Incluso por hablarlo Con Con mi psicóloga A la vez Tenía mucha culpa Era como si estuviese Tirando la toalla En plan de Al final Ya me había medicado Anteriormente De una manera Que yo no había elegido Y fue Un horror Y lo viví Como Como una intrusión En mi cuerpo Y en mis decisiones O sea Pero como no quedaba Medio Pues Es como que lo tuve En casa Entonces no tenía Una buena relación Con eso Tenía un odio Muy profundo Hacia la psiquiatría Eso no significa Que les haya salvado Ni nada de eso No que he conseguido Es encontrar Una psiquiatra Feminista Maravillosa Y Y bueno Pues se lo comenté Y ella Me dijo Tía Yo Palabras De esta De ella Yo estoy living Yo hace un año Que empecé a A medicarme Y por primera vez En mi vida Estoy sintiendo Algo increíble Que debe ser Como viven El resto de humanos Sin Sin estos traumas Que es que No estoy como Un conejillo Delante De un camión Y Es que Fue Lo que ella me dijo Y fue como Y le pregunté ¿Es posible vivir así? Y me dijo Sí, así O sea Yo sé que para ti Es como increíble Y para mí también lo era Pero se puede vivir así Y claro Yo sentí esta cosa De que Yo he tenido que aprender A vivir En Pues eso Con una Amígdala En un Un cuerpo En una química Pues jodida O sea Es un auténtico reto En el que Yo Nunca encuentro Muy bien el placer Porque en el momento Que me relajo Me da más ansiedad Y más miedo Porque claro Al ser Estrés postraumático Lo que hace Es que Si yo Me siento Que estoy relajada Significa que Me pueden pillar Desprevenida Cuando vaya A acabarse el mundo Y el mundo se va a acabar Porque yo hago algo Esto está clarísimo Entonces Fue como Hostia Y la siguiente pregunta Fue porque además Ella es artista Y fue como Pero tú puedes crear bien Porque claro A mí eso me preocupaba mucho Porque vivo de mi cerebro Y ella me dijo Creo que nunca he creado Tan bien Es como crear desde otro sitio Y entonces ahí Pues si a una persona A la que le doy autoridad Porque Sobre todo le doy Autoridad intelectual Porque yo soy muy puñetera Yo te puedo creer mucho Pero no darte Autoridad intelectual Lo tengo reservado Para poca gente Entonces Pues fue como Tía O sea Que tú estés así Además Con una serie de decisiones En su vida privada Increíbles Que me parecen Como en serie Y yo me decía He tomado todas estas decisiones Gracias a que Mi cerebrito Se siente seguro Porque si mi cerebrito No se siente seguro Dejaría Seguiría tragando mierda Porque es que No puedo gestionar Más mierda Entonces Me quedo Pues las cosas Que son importantes Las meto debajo De la alfombra Porque para mí Todo es urgente De que cualquier cosa Pues es un trigger ¿No? Y claro Pues es que era Mi caso Y bueno Pues después De bombardearla Durante dos Tres meses Con inseguro Y tal Y no sé qué Y no sé cuántos Y me he leído Estos estudios Y fue como Vale Pues ahora voy a buscar A una psiquiatra Y esto era como Vale Y le pedí consejo Sobre la suya Que ella vive en Madrid Y yo en Cádiz Y era como No se lo he dicho Pero no te puede tratar Porque están hasta arriba Pues claro O sea Psiquiatría y psicología Están hasta los topes O sea Todo eso también Se va uniendo un capital Porque Porque es caro Y si la Y si terapia psicológica Tiende a tener su precio Psiquiatría privada A amigas ¿Sabes? Entonces nada Pues Le pregunté a todo el mundo Y al final La que La investigué Y dije Bueno A ver Ni tan mal Yo voy Yo pruebo Después de que además Otra colega me dijo Ya vale con las tonterías Estas De si medicarse O no medicarse Tona a una persona Si tú tuvieses diabetes ¿Quién sería yo Para decirte Que no te chutes insulina? ¿Sabes? En plan de Tu química Te hace daño Es tóxica De eso Te derivan En otras enfermedades En otros malestares O sea ¿Quién soy yo Para decirte El siglo XXI? Hola O sea Que se pueden hacer elecciones Y fue como Bueno vale Es verdad Vale Entonces conocía A esta mujer Y desde el principio Fue muy guay Porque le expliqué Eso que Que no me gustaba No me gustaba La psiquiatría No me gustaba Nada de nada Que Que En su sala de espera Lo único que me gustaba Es que había visto Muchos libros de Foucault Y que eso Estaba Que por lo menos Nos podíamos entender En algo Y nos estuvimos riendo Muchísimo O sea Ella Me dejó Que le contara Todo Y demás Y cuando Me dijo Cuando terminé De Mi verbo real Me dijo Debe de estar Muy cansada Claro Y le dije Sí Eso es Estoy Súper cansada O sea Necesito Que esto Pare Porque no puedo más Y tengo una persona A mi cargo Que Que no le puedo decir Oiga O al menos No quiero No quiero funcionar así Y entonces Ella me dijo Vale Pues como te puedo ayudar Y fue como Vale Y me daba vergüenza Decirle que quería Medicación O sea Ella en ningún momento Me dijo Pues te vamos a medicar No, no Me dijo Pues como te puedo ayudar Y yo Dios tío Esto es como Como yo Donde el dealer ¿Sabes? Y que te pregunte ¿Cómo te puedo ayudar? Pues yo quiero Yo quiero droga Dame droga ¿Sabes? Es como Y quisiera otra cosa Es el libro de Foucault Que no lo tengo Y droga Y bueno Que luego lo pienses Y dices Está muy guay ¿Sabes? Porque no No te infantilizó Y dijo Uy Para lo que tú tienes ¿No? Y me dijo Vale Pues vamos a verlo juntas ¿No? Porque además Yo Bueno Doy aún el pecho Y entonces también lo hacía Entonces yo Y ella me dijo Ya pero Claro Si vas el pecho Y dije No tranquila Porque la web está de lactancia Informan de todo Porque yo ya me había hecho Claro De los medicamentos Que sí De nueva generación De tal No sé cuántos Y como ella ya Nada Me vio ya Puestísima en el tema Casi horas Me dijo Venga vale Pues entonces ¿Qué es lo que has buscado? No me hagas buscar a mí ¿Qué has buscado? Como yo Como bueno Pues sí Esto de aquí Y esto de aquí Y nada Pues Empecé La primera ya me dijo Vamos a A probar Cómo te sientas Porque es muy importante Y me dijo Mira Yo te propongo La duloxetina Porque es de nueva creación Y porque pasan Sobre todo Dos cosas Que es importante Que no te sucedan a ti Por todas las cosas Que te han pasado Uno Que no engorde Porque si no Tu PCA Nos va a llamar a la puerta Y por otra parte Que si puedas Mantener tu líbido Porque estás reconstruyendo Tu pareja Como recién madre ¿Vale? Con lo cual No me parece Bueno ya me parece Dos perspectivas Muy guays Es que claro Que tener en cuenta Cuando alguien te da Bueno te proporciona medicación Porque no solemos Tener ese diálogo En ningún contexto En el que nos proporciona medicación De tener en cuenta Esos cambios corporales De tener en cuenta Nuestra sexualidad De tener en cuenta Tus circunstancias Y de tener Claro Todas tus circunstancias Y de darte Esa legitimidad Y esa autoridad De también Lo que tú has investigado Y de lo que tú Estás relacionando Que puede ser importante Con tu vida Sí O sea la verdad Es que fue Pues eso Muy cuidadora Y además Reconociendo Mi intelecto Que eso es una cosa Muy extraña Que sucede En medicina ¿Sabes? Que reconozca Ya no que el otro Sea un humano Sino que es también Un ser inteligente Y responsable También de sus cuidados Y bueno pues empecé Pasé una Tenía contacto Con ella por WhatsApp Siempre que lo necesitara Y tuve con ella Revisiones mensuales Que luego ya Me marcaban Mira Al final fue Tú como ya estás Con tu terapeuta Y lo tienes todo Muy por la mano Ahórrate el dinero Y no venga ¿Sabes? Que también Eso es Que también es muy bonito Y las primeras semanas Bueno porque además Claro Es medicación Que hasta el mes Mes largo No ves resultados Para que no te Para quitar esta parte De adicción Además ella Estaba muy politizada Y una Y una de las cosas Que me dijo Dos cosas importantes Una Que Que ya en ningún momento Me iba a dar Ninguna medicación Que generase Que me enganchase Porque fue una de las condiciones Que yo le puse Que además Como yo había tomado Anteriormente Paroxetina Que me costó La vida misma Quitármela Que para Para salir de esta medicación El proceso Lo íbamos a hacer Con un montón de cuidado Pero sobre todo Que ni de lejos Enganchaba Como la paroxetina Y también me dijo Que ella De hecho Me pidió una baja Me dijo Tú vas a Y yo ¿Por qué vas a pedir la baja? Y me dijo Vamos a ver Yo no te voy a dar Una pastillita Para que sigas Produciendo Como una máquina Caramba Yo Te facilito Esta medicación Para que El entorno Pueda ser Lo suficientemente Favorable Y tú puedas Cuidarte Con lo cual No te quiero ver Como una máquina Trabajando Porque entonces No estaríamos Haciendo el trabajo Caramba La psiquiatra Ya ves Qué maravilla Y ahora es como La tía En plan de Venga Te voy a solicitar Una baja Te hago un papelito Que se lo pasas Al de cabecera Y todo como Dios mío Están pues Están Peñizcándote Esto es un sueño Es que me parece Tan crucial Esta idea De Vale Del otro Lugar que pueden Ocupar los medicamentos Que es Sí Esto es un medicamento Pero Rompemos un poco La imagen De que es Un botón O una pastilla Mágica Que funciona A pesar del contexto Si el contexto Sigue siendo Un contexto Que no te favorece Unas condiciones Que no te favorecen Al menos así Tal cual Ahora Inmediatamente También hay que moverlo Y también hay que intervenir ahí Entonces Me está pareciendo Una maravilla Escucharte Y me está pareciendo Pues ese Eso Eso que tú haces siempre Una vez que Pones el corazón En la mesa Que es Ir iluminando Todos estos Caminos Posibles Y creo que este es un relato Que necesitamos De verdad que sí Sí, sí Y que busquemos Este tipo de profesionales Porque están O sea Es verdad que no abundan Desgraciadamente Y que muchas veces No están al alcance De todas Porque por desgracia Muchas veces No están dentro Del sistema público De sanidad pública O no es tan fácil O no es tan fácil Acceder Porque bueno Ya sabemos Cómo está la situación Hola Isabel Díaz Ayuso Entre otras Lo digo porque En este juego De espacio-tiempo Acaba de haber Una manifestación Masiva En Madrid Para defender La sanidad pública Pero bueno Que es importante Que sepamos Que estas posibilidades O sea Que estas personas Existen Como los vampiros Y que Y que las podemos buscar Porque Otras Otras vías Son posibles Y además Esta mujer Pilar Moya Se llama Ella estaba Hasta el año pasado Estaba en En el hospital Puerta del Mar De Cádiz O sea Siempre ha estado En la pública Genial Bueno Pilar Moya Un beso Un beso Desde lo cayó Pilar Moya Igual le empieza A arder el teléfono También te lo digo Ahora después de esto Pero A echar humo Es que es maravilloso Pues eso Encontrar Encontrar eso Y esa Bueno pues Esa comprensión También de De lo que De lo que te sucede También Luego ¿No? En el Porque dices Vale O sea yo el primer día Que me tomé La primera pastilla Fue como Lo hice casi como Un ritual ¿No? O sea somos animalitos Y necesitábamos rituales Y fue como Abrir como una puerta ¿No? Como decir Venga ¿Vale? No alejilo Matrix Vale Pero fue como Bueno veamos Y fue un viajazo Porque al de tres días Yo estaba ahí Tumbada Dentro de una caseta Que tiene mi crío En su cuarto Tocando así como El tecillo Y yo en plan De que guay Que bonito Y yo O Erika Te estás drogada Y yo pues sí Y yo pues Ah pues Está bien Y yo pues Pues claro Se está muy bien Y yo pues Voy a seguir tocando El techo Así que Tenía como Esos Tenía como Esos momentos De que De que me daba Un montón de ansiedad Porque estaba muy relajada Luego O sea es como Estas cosas De también Contárselo a la gente Que tienes De tu familia Que tienes cerca De tu día a día De bueno Mira O sea Ahora estoy en un proceso De adaptación Entonces pues Me puedes ver Tanto para arriba Como para abajo Y bueno Ahora ya Ya está todo Equilibrado Y para mí Ahí sigue siendo Una de De las mejores Decisiones Que he podido tomar O sea A veces Me engabrono mucho Porque digo Sí claro Podría no No estar medicada Porque las consecuencias Que puede tener Esto para mi hígado Tal y cual Es como ya claro Y podría haber tenido Un papá maravilloso Y podría haber tenido Una situación socioeconómica Decente Y podría Claro Pero estas son las cartas Que hay Estas son las cartas Con las que vamos a jugar O sea Yo voy a Yo ya he abandonado El imaginarme Que soy la persona Que no soy O la que me gustaría ser Yo soy la que soy Y Y solo podemos Y solo podemos ocuparnos De nosotras Con eso Claro Solo puedo ocuparme De mí Con lo que es Y bueno Es que me parece Tan preciosa Esa imagen de ti Tocando el techito Así Despistándote tú misma Y encontrándote En el gustito Que vamos Con eso Ya Con eso nos quedamos Gracias Pilar Moya Pues Jo Bueno Volviendo un poco A lo que hablábamos antes Tú has sido pionera En muchas cosas Has sido pionera En salud Y pedagogía menstrual Como decíamos antes Has sido pionera En crear un cuarto propio Para personas menstruantes Que fue Esa bonita comunidad Soy una soy cuatro Con su camino rubí Y con todo ese Con toda esa sabiduría Compartida Desde ese lugar De la comunidad Que mencionabas antes Has puesto el foco En que menstruar En esta sociedad Resultaba asfixiante Has practicado La coño escritura Claro Yo aquí suelto como cosas Porque es que es muy difícil Condensar todo Todo lo que has hecho En todos estos años Pero bueno Así para dar pinceladitas Has sido también Pionera en hablar En balleno premenstrual Que es una cosa Que me encanta En hablar Como decías antes De la patologización De cuestiones Que son fisiológicas Como puede ser El menstruar De trastornos De apropiación cultural Que esto te lo escuché Hace como seis años Que yo creo que Ni estaba acuñado El término todavía Y tú ya estabas Poniendo ahí una lucecita O sea En general Yo te veo como una persona Muy lúcida Muy despierta Y un poco como una visionaria También Por eso que digo De anticiparte también A las cuestiones Lo que decías también antes De mientras tú hacías También un poco Toda esta labor A la vez Ibas soltando estos Ojo cuidado No vaya a ser Que nos pase esto Que spoiler Pasó Ha pasado Efectivamente Pero bueno Como digo Yo te veo un poco De esa manera Y también Lo que percibo Y lo que Valoro Yo siento como muy Calentito De lo que tú haces Y desde donde tú Te compartes Es que Tu trabajo está siempre Muy atravesado Por tus vivencias personales Y por tu Y por tu momento vital Y aquí hablo En concreto Pues de dos proyectos De este Del que Del que ya hemos hablado De De todo este trabajo En torno a la salud menstrual Que se inicia Por una cuestión Muy personal tuya Que es este intento De quedarte embarazada Y no conseguirlo Y por tanto Pues empezar a mirarte A observarte A anotar en libretitas A bueno Pues hacer toda esta Toda esta labor De investigación Y el germen De uno de tus últimos Proyectos Parte Según tú has compartido De una necesidad Un poco de Supervivencia Y es que A raíz de De la crisis socioeconómica Que se inicia Con la pandemia Bueno sí Se inicia Con la pandemia Podemos decir Se agudiza Una realidad Para las personas Que trabajáis En internet En las redes sociales En esos entornos Y es que Se materializa Todavía más La idea De que esos espacios No son seguros De que esos espacios Son hostiles Son chupasangres Generan muchísima ansiedad Y que no son Tampoco sostenibles Para nosotras Entonces bueno La comunidad Educativa Sobre el ciclo menstrual Que mencionábamos antes Que creaste en 2015 Soy una soy cuatro Que fue un refugio Digital para muchas Libre de ciberacoso Y que promovía Esas redes De apoyo A esas comunidades Que mencionabas tú antes Donde aprender Donde compartirnos Y un poco Por tu subsistencia Y tu supervivencia Tú te ves obligada A darle una vuelta A esta comunidad Y a convertirla En otra cosa Entonces te queríamos Pedir si nos podías Hablar un poco De esto Y en qué ha mutado Eso que fue En su momento La comunidad Soy una soy cuatro En qué ha mutado Y hacia dónde Te gustaría que fuera Vale Una de las cosas De Bueno Una de las cosas Que más me Me petaban Y me han petado Siempre Es la parte De soberanía digital De una O sea Ahora cuando Estaba hablando De ello En el Parlamento Europeo Que fui invitada A Bruselas Para hablar Sobre esto Bueno Sobre el odio En las redes Y desinformación Y tal Una de las cosas Que me di cuenta Mientras Estaba Escuchando A compañeros Periodistas Y Era que Que yo Siempre había Hecho Las cosas O sea Todo mi contenido Y demás Lo había hecho En mis espacios En mis estructuras Alex siempre me decía No Confíes nunca En el algoritmo Entonces trabajaba En una empresa Digital Y luego ya En 2015 Cuando nos Moramos A Sevilla Ya Lo incorporé Así Ya empezamos Con la cooperativa De Kintsugi Lab Pero que Es esta cosa De Creer Que el algoritmo Es al que Hay que rendir Pleitecía Y Bueno Pues es el que Ahora te hace Hacer vídeos Ridículos De Reels O sea Yo no tengo edad Para hacer un baile Es una de las cosas Que he aceptado ¿Vale? O sea No queréis que eso suceda O sea No No Entonces Bueno Pues Pues Yo no di Yo no di Nada al algoritmo O sea De hecho Siempre he utilizado Las redes sociales Como Como el lugar que son Que siempre han sido Publicidad Y Y ya O sea Porque el algoritmo Cuando quisiera cambiarlo O cuando Lo iba a mandar A tomar por culo Y yo No soportaba Comunicarme tampoco Desde esta parte De publicidad Entonces yo compartía Mis movidas Y cuando Alguien me decía Erika Pero que estás haciendo Esto no O sea Si lo hablases más Si por ejemplo La comunidad Nunca ha tenido Una red social Hasta ahora ¿Vale? Y aún así Tampoco Aún así Seguimos haciendo Cosas raras Pero Es como Esa cosa De De que Si le daba Las cosas Al algoritmo Igual porque Tenía en casa Alguien que Sabía bien De esto Pues me iba Me podía ir A tomar por culo Rápidamente Entonces creamos Espacios de soberanía Digital Y creamos La comunidad Porque necesitábamos Un espacio Donde Que se pudiera Garantizar La intimidad Real El que Nunca jamás Íbamos A dar Esos datos O sea A día de hoy El capital No es el dinero El capital Es la información Son los datos Entonces Queríamos asegurar Todo esto Alex la programó La primera versión Desde cero Siempre la hemos programado Desde casa O sea Nosotros Sabemos que Nunca le hemos comprado A nadie Ni Amazon Ni Google Nadie puede entrar En la comunidad O sea Es como si fuese Un pedacito de Deep Web Por así decirlo O sea No Y era porque Me gusta mucho La idea De pensar Que tenéis Un pedacito De la Deep Web Érica Sí Bueno Es que funciona Más o menos así Para neófitas Del tema Es como si O sea Es impenetrable Y funciona así Porque nuestros datos Son realmente importantes Nosotros de hecho Nunca hemos recogido Esos datos O siempre hemos tratado De evitar Preguntar Por Por ese tipo De datos Y por otra parte Siempre nos han ofrecido O sea Yo podría estar Nadando En dinerito Con los datos Que tenemos O sea Imagínate Además Hay gente Que lleva Desde que empezó La comunidad Por ejemplo En este caso Pero yo Podría tener datos De gente Desde 2010 Que no tengo Porque es ilegal Pero si no tuviese Escrúpulos Y los hubiese estado Ahí amasando Pues hay gente Que igual Puede estar 12 años Imagínate Todos esos Uff Claro Todo ese historial Claro O sea Piensa que Cada dato de persona En realidad En la última newsletter Yo me he quedado Flipada con eso En el parlamento Son 15 millones De dólares Y tú no tienes Para apagar la luz Dilo otra vez Erika Amiga Escucha 15 millones De dólares Es tu información Y se lo estás donando A los chicos De Capuzada De Valle Silicio Y viva el feminismo Yolet Eso sí Entonces Pusimos una cuota Que era con lo que Siempre hemos vivido Hasta ahora Que hemos tenido Que pedir así Como A la familia Nos podéis Nos hemos gastado Los ahorros Podéis darnos Más ahorros Porque ha sido Difícil Pasar Este bache Y Jolín O sea Todo el mundo Lo está pasando mal Y Evidentemente Nosotras No íbamos a hacer menos O sea Y más Es que Creamos el Método de suscripción Y hacer como esta cosa De didáctica De la suscripción Antes de que llegase Netflix ¿Vale? Entonces Claro Cuando ya Todo son suscripciones Además Pues Muchas veces Se nos va la olla Se nos olvida Qué Estamos aportando Con esa pasta Y decimos Ya Pero es que En Netflix Tengo millones de películas Y toda vez Mari Carmen ¿Sabes? Cuidado con Con las comparaciones Entonces Pues Pues La comunidad Se Cambió Por una parte Porque yo ya no podía más Hasta el coño De la menstruación Que es La expresión adecuada O sea Estaba rezando Con que llegase Mi Mi Menopausia intelectual Cuanto menos En plan Sin No puedo más Y además Había gente Que me decía Incluso Mis editoras En plan Ay sí Pues cuando Te llegue La menopausa Por eso Yo no Mira Yo no le transmito más O sea Yo hasta aquí Y se acabó Creo que he creado Contenido Y herramientas Suficientes Para que la gente Coja el relevo Y haga sus cosas Es que Yo no O sea No por favor No puedo más Y ese hartazgo mío Más Lo que me estaba sucediendo Mental y emocionalmente Más la cosa De criar Si crias Siendo autónoma Ha sido de las cosas Más puta mierda Porque claro Tanto Alex como yo Como hemos hecho Una cocrianza Lo más paritaria posible Y sobre todo Respetando mis necesidades Biológicas Y las del peque Pues tío O sea Es igual Yo que sé Trabajaba Tres horas Cada dos días Y de aquella manera Y cambiando pañales Y haciendo notas De audio Y mi cerebro Esponja del posparto Entonces eso Evidentemente Se resiente un montón Y de repente Llega la pandemia Y llega Una desafección Del carajo O sea Lo maravilloso De la comunidad Es que Apenas hay baja O sea Hay gente Que está desde el primer día Qué bueno Qué bonito Entonces O sea Te encuentras con todo Y dices Claro O sea Ni puedo Ni quiero chapar Porque Es el proyecto De muchas personas Ya no es algo tuyo Pero Ya llevábamos Mucho tiempo Hablando de otras cosas Que no tenían que ver Con la menstruación De hecho La menstruación Toda la gente Que al final Me ha conocido Así Me ha dicho En plan Era una excusa Lo del ciclo Tú lo utilizas Para hablar de otras cosas Y yo Obvio Obvio Porque ahí Pues eso De salud mental He estado Atravesándolo Absolutamente todo Porque Porque me tocaba Personalmente A mí Y yo necesitaba Entenderlo Y yo cuando necesito Entender algo Lo pongo en común Y lo pienso En relación con la gente Y luego también Pues porque Coño O sea Necesitábamos herramientas Como lo que hicimos De economía feminista Y demás Entonces Contacté con Con Álvar Muñoz Que fue con Con la que Hice el maravilloso Vídeo Este que se hizo viral De pedagoga menstrual De Playground Y como Alba fue Grotonamente jodida Por el algoritmo Bueno Alba y un montón De empleados De Playground Pues Pues le presentamos El otro proyecto En el que Hago un continuo En beta Que es el de Pumbo Media Y ella dijo Y ella dijo Sí claro Vamos a ver Qué podemos hacer Y entonces Ella entró Así en la comunidad Ver las cosas Y dijo Hostia Que habéis creado Algo mágico Porque es un Puto refugio O sea Y es brutal Y es como Un mundo Diferente Puedes hablar De cosas Súper chungas Y no hay odio O sea Y todo como Y es como Claro Es el trabajo De un ecosistema Que se ha ido trabajando ¿No? Entonces bueno Pues Pues fue como No Por supuesto No La persiana Por favor Pero sí que vamos A buscar Que tampoco caiga Ese peso Ni en la menstruación Ni en ti Porque yo durante Mucho tiempo Desde el principio Casi me he querido Quitar del medio Porque no No va sobre mí O sea Estoy consciente Del Cierto magnetismo Que puedo ejercer Por como comunico O lo que sea Pero es que La mensajera No puede ser más importante Que el mensaje Y para mí El mensaje era muy importante Entonces Cada vez Iba tratando De Pues eso Yo no participaba O que había colaboradoras Y demás Porque Joder Hay gente muy buena Haciendo cosas brutales ¿No? Y Y Y que no tiene que ser La comunidad De Erika Y Y señoras Que la quieren ¿Sabes? Que es que Yo nunca Es una secta Y eso Nunca Siempre Siempre Ha quedado muy clara La diferenciación Es como Eso Eso Si hay alguien No 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 seguible Como guruso Y yo Que eso Es como El desastre emocional Entonces Bueno Pues Hicimos como Como este cambio Poquito a poco Informando a la gente Que estaba dentro Y bueno Pues La reprogramamos Entera otra vez Que eso Que eso Son horas Y horas Y horas De no dormir Y de Crianza loca Y todo esto Sin que el peque Fue sea guardería Ni a cole Que ha empezado Este año ¿Vale? Entonces ha sido Como el super nivel En situación De ultra precariedad Pero ahí Ahí hemos hecho El cambio Hemos hecho El girito Que Que ha sido Bien acogido Por las que estaban dentro Cosa que para nosotros Era súper importante Y bueno Pues ahora También Lo que estamos haciendo Es producir Como Producir cápsulas Y cursos Como muy O sea Lo que hemos decidido Hacer es Que esta red social De cuidados Sea Una red social Que sirva Para ahora O sea Para este momento Del presente Que te atraviesa Y te rompe En plan de Venga Cosas De las que sean Complicadas hablar Como por ejemplo Ahora que teníamos A Soy Ciguapa ¿No? Con su cápsula Que es de racismo Feminista Pues vamos a hablarlo Sin la censura De las redes Vamos a hablar De las cosas claras Y sin el odio Que puede generar A perezo ¿No? Pues De cómo La otra Cápsula La última La anterior La última Ha sido con Hanna Leo Sobre cómo Las ciudades Están diseñadas Para que sucedan Violaciones O sea Cómo el urbanismo Sí es culpable De las violaciones Que sufrimos ¿No? Entonces pues eso Pues tienes ahí A una arquitecta Artista Que vivió Una violación En Nueva York Y Y habla de esto Que en redes No se puede hablar Sin encontrarte Con odio Con no tener intimidad O con todo el trabajo Que por ejemplo Hemos hecho Con Alba Flores Y todo lo que Y todo lo que es Trabajar Con ella Pues lo que supone El por qué no hay Un mito Español Y demás Y todo eso Pues se trabajan En el grupo privado Dentro de la comunidad ¿No? Con las cápsulas Que hizo Comparme la palencia No te vas a hacer esto Entonces Digamos que hemos dicho Mira La menstruante No solo vive De menstruación Estamos en un momento En el que estamos Comiendo un montón De mierda Y vamos a ver Aquí Sin el sujetador Bien puestecita De qué es lo que podemos Hablar Que realmente nos interesa Y cursos Que nos animen Por ejemplo Ahora el que viene Con el que volvemos A emprestar La ronda de cursos Es Vino y mujeres Nada de cursos De cómo liberar Me ha encantado O de cómo hacer crochet Vino ¿Qué es lo que más haces Últimamente? Beber vino Vale Se me ha venido Tu imagen Tocando el techito De la tiendita Le dices Erika Ese es el rollo Joder Es que claro Amigas de la playa Que nos escucháis Os recomendamos muchísimo Mirar el Instagram De soyuna Soycuatro Bueno Todo lo de Erika Pero específicamente Que investiguéis Sobre esta comunidad Lo pondremos todo De todas maneras De todas maneras Por ahora Ya está como completo El cupo ¿No? Si nosotras estamos En lista de espera Yo me refería A que os invito mucho A que investiguéis En la web Porque en la web Explicáis Los compromisos Y los valores Sobre los que está construido Esta comunidad Y me parece muy importante Aunque ahora mismo No podamos entrar Pues primero Las que queráis Quedaros en lista de espera Pues poder entrar En la lista de espera Y segundo Ver cómo es posible Habitar la virtualidad De otra manera Porque yo cuando leí Esos valores Esos compromisos Sobre los que habéis Hecho la comunidad Dije Primero Yo quiero estar ahí O sea Estaba despistadísima Me estoy perdiendo esto Esto es una maravilla Y segundo Es que para mí Es la materialización De que Otras formas De habitar Todo lo que sucede En nuestro día a día Y de habitarnos No solo son posibles Sino que ya están sucediendo Y esto En la virtualidad Como en todo lo demás Que llevamos hablado En esta conversación Y de verdad Que me parece súper importante Si podéis echarle un ojo A eso Que os empapéis un poquito Y para cerrar Como Erika ya ha mencionado Un poco lo del parlamento Si te parece Cerramos No sé si quieres cerrar así Sí De hecho Eso te queríamos preguntar Lo has mencionado así Un par de veces Pero sí que nos parece Como bueno Pues darle un poquito De espacio a esto Porque bueno Acabas de estar O sea Acaban de Acaban de invitar Al parlamento europeo En Bruselas Tenemos entendido Que para hablar Soberanía digital Como decías En relación a Estos ecosistemas Que habéis creado La comunidad CS1 S4 Y Cumomedia Y en concreto Te pidieron hablar Sobre monetización Que ojo El melonazo También Porque esto de hablar De dinero Siempre es como Ya de entrada Es raro Y hablar de dinero En Bruselas En el parlamento europeo Y hablar de dinero Con ética feminista Ya pues Les debieron No sé Se les debieron De cruzar todos los cables Pero bueno A mí es verdad Que de entrada Me gusta saber Que a nivel institucional Pues hay cierta Cierta preocupación O al menos Cierta curiosidad Por saber De estas alternativas Y de estas otras Maneras De abordar los cuidados En los entornos digitales Entonces pues Si nos quieres contar Un poquito Cómo ha ido O lo que tú Nos quieras compartir De esto Y yo Para conectarnos A todas Contextualizo Que nos quedarían Cinco minutos Para que tú En cinco minutos Que estás entrenada En hacer cápsulas Erika Nos hagas una Vale Lo bueno es que Yo no sé La cara de las cápsulas Porque tardarían 50 horas Pero Así Resumen Poner el cuerpo En lugares Tan hostiles Y tan alejados De la corporalidad De que somos seres corpóreos Y atravesados Por muchos contextos Es duro Y he venido así como Tratando de recoger cachitos En mi caso Fue como un encuentro Una comisión Con periodistas Y comunicadores Pero la mayoría Eran hombres Y casi Creo que eran Como treinta y Treinta y nueve Creo Treinta y seis Treinta y nueve Y pues éramos Catorce mujeres Y solo una persona Racializada Vale Que era mujer Entonces Bueno Pues esas cosas Ya la cosa Se complica Además hablar de un tema Que es un tema De señor Que es la pasta El dinerito Y me dejan a mí Abrir el debate Desde ayer Para que pensásemos Sobre monetización Entonces bueno Pues a mí se me ocurre Decir que si La primera frase En plan es Si pensáis que voy a hablar De monetización Desde Cómo hacer dinero En productividad O cómo adaptárselo A la gente Y tal Pues os habéis equivocado Porque Yo hablaba En calidad De miembro De la cooperativa De Kim Subilab Nosotras No somos extractivistas Ni traficantes De datos Entonces Lo que Quiero poner en la mesa Es que actualmente El capital Que menos daño hace Es el dinero Que hay en tu bolsillo El capital Actual Con el que Se está Destruyendo Y precarizando Absolutamente Todos los cuerpos En concreto Los nuestros Son los datos Es la información Y es lo que estamos dando Alegremente Porque el término Gratis No existe El término Gratis Pues eso Se traduce En lo que Comentaba De la newsletter Pues en 15 millones de dólares Que va para Estos señores Toda la gente Que Que agrega Que perfila Y demás Los datos Y que Tienen una responsabilidad Social Que bueno O sea Es maravilla No le preguntemos Al señor Zuckerberg Que cuál es Es responsabilidad social Pero tampoco A la peña De TikTok Ni Twitch Que es de Amazon Señor Besos Entonces La movida Aquí importante Es que Cuando Nosotros Nos ponemos Desde el principio Una cuota De 9,90 euros Al mes Es eso Lo que vas a pagar Solo eso No 15 millones Esto Nos señalaron Esto es una locura Será muy ético Pero es frágil Y tú Y tú dices No Es jodidamente duro Evidentemente Es duro Pero Es lo único Lo único Que sobrevive En las manipulaciones Del algoritmo Es el vínculo Eso es Ay estaba deseando Que lo dijeras Erika Es que cuando le di Esa frase Me gustó tanto Joder Sí, sí, sí Sí, sí Es el vínculo O sea Cuando nos precipitan En la crisis Tanto de algoritmo O económica Además Nuevo O sea Son las vecinas Y las comaderas Que sostienen la vida Pues esto es igual O sea Cuando la comunidad Ha estado a punto De desaparecer Y a día de hoy No, está en una situación Voyante Carajo O sea Las cosas que son Nos estamos tratando De recuperar Sin robar a nadie Y sin estafar a nadie Para salvar mi culo La cosa es que Que lo que sostiene Es toda esa gente Que decide Seguir quedándose O si O si no puede quedarse Porque incluso Perseguimos a la gente En donde Tía, quédate Que no sea por dinero Y es que No, tranquila Que su casa Se la deís a alguien ¿Sabes? Que es como Esa es la gente Que ha hecho Que se mantengan las cosas Y eso es lo que Al final queda Es el vínculo Con la gente Eso sí También es un compromiso O sea Saber que cuando dices Hostia tío 9,90 O el OLS O el OLS O el OLS De Spotify Pues piensa carajo ¿Sabes? También tenemos que Muchas veces Asumir nuestra responsabilidad Poner la pasta Es poner un compromiso Total Y claro Y claro Yo sé que hay que hacer Didáctica de esto Y en el equipo De hecho Alba ya es Nuestra responsable De comunicación Y trabajamos mucho Para hacer una labor Didáctica De esto Que es donde Pones la pasta Pones el compromiso Y joder O sea 9,90 Frente a 15 millones Donde pones la pasta Estás haciendo política O sea Realmente Esa es Esa es La manera Y A mí me da un gustito Pagar ciertas suscripciones Que De verdad Que os lo recomiendo muchísimo Quiero decir Cuando Cuando decides Dar tu dinero A personas Que están haciendo Cosas chulas Y desde Y desde Esa ética Feminista Duele menos Pagarlas Eso Eso es así Claro Y estamos lanzando Las flechas Para Esa dirección Del mundo En el que queremos Claro Estamos Empujando hacia donde queremos ir Y con las que Con las que nos sentimos bien Así que no puede ser mejor Yo Erika Después de estar contigo Siento Tengo la sensación Como de De expansión De puertas abiertas Puertas que se abren Caminitos por caminar Siempre Que entro en contacto Con lo que haces Tengo mucho esta sensación Así que de verdad Gracias Eres muy linda Y muy inspiradora Y siempre Me dejas Esas chispitas De Vamos 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 a hacer esto Así que Así que nada más Con ese piensa carajo Me quedo Para acabar Piensa carajo Sí Como posible título De este podcast También te lo digo De este programa Si te mola Erika ¿Quién saca carajo? Yo sí Además es muy yo Pues lo tenemos Sí, sí Ya te lo hemos oído más veces Pues nada De verdad Muchísimas 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 gracias Gracias por estar Por estar de la forma En la que estás Además Y por este ratito Tan chulo Te seguiremos La pista Como siempre hemos hecho Te seguiremos de cerca Y siempre Será un orgullo Que nuestro primer podcast En estudio Porque quién sabe Cuánto duraremos aquí A lo mejor Este es el único Ya ha sido contigo Erika Ya nos estamos retrasando Entonces de verdad A todas las que nos estáis Escuchando Os queremos mucho Muchísimas gracias Por estar ahí Por vuestros mensajes bonitos Amiga Qué placer hacer esto contigo Nos vemos En el próximo Lo cayó Y suena la musiquita Vamos Y suena la musiquita